si tienes hijos ve este vídeo y si no los tienes no te lo puedes perder y recuerda darle al like y suscribir venga vamos daniela que empiezas y una cosita quédate hasta el final que la lío como es ser madre por primera vez pues todo comienza un día en el que haces algo tan bonito tan increíble haces pis en un palito y esto te cambia la vida porque de repente estás embarazada embadazada y todo el mundo te felicita gracias 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 sí sí embarazada durante el embarazo vives unos momentos tan bonitos los vómitos los mareos los olores y los antojos y luego engordas y vuelves a engordar y engordas un poco más hasta que ya no te ves ni los pies es más no te puedes poner ni las zapatillas y aunque sea invierno coges y sales a la calle en chanclas a la a crear tendencia y de repente llegó el gran momento el parto pero ese es otro tema que no vamos a hablar sólo os voy a decir que si estuviese aquí el que inventó la epidural le besaba hasta los pies bueno y ya por fin tienes a tu hijo y te lo ponen aquí y es tan está tan sucio tan lleno de sangre y con ese gorrito que no le ves ni la cara pero tú ya eres madre y eres feliz y ahora llega el maratón de consejos de cómo cuidar a tu hijo porque todo el mundo sabe mejor que tú cómo cuidar a tu bebé pero para darle de comer no le pongas así que se puede ahogar mejor así venga y ahora sácale los gases no 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 mejor boca abajo ah que tiene frío tápale tápale que a los bebés hay que taparles uy pero eso es muy gordo que no lleva calcetines cuidado con el cuello y cuando llegas a casa descubres que tu bebé tiene un sexto sentido sí sí cuando estás haciendo algo para ti llora te duchas llora te maquillas llora duermes llora comes lloras cualquier cosa que sea no estar con él llora y aquí viene mi súper consejo el consejo duerme cuando él duerma come cuando puedas y lo de ducharse y asearse está sobrevalorado una buena coleta y bien de colonia lo soluciona todo sí sí pero atenta porque llega el día en el que consigues tus superpoderes de mamá sí sí porque eres capaz de hacer mil cosas a la vez tú eres capaz de hablar por teléfono a la vez que atunas al bebé estás comiendo le das de comer a él limpias tienes tus superpoderes pero llega el día en el que de repente estás con tu bebé y tiene cinco años y ahora en vez de llorar ha aprendido algo peor ahora habla y dice mamá mamá me traes agua mamá Dani que estoy en el baño venga déjame un rato tranquila vale venga es que ni en el baño mamá me pones la cazadora mamá ya jugamos mamá ya está la comida tengo hambre mamá me pones la tele mamá tu pintalabios nuevo está roto bueno ya está vacía ha debido ser Mateo mamá 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 pero que quieres pues no me acuerdo no